Atención, este acto no es apto para niños y puede llegar a asustarlos. Sugerimos discreción. ¡El compayazo! Yo hoy no pienso decir nada. Ni para bien, ni para mal. Ok, espero que tampoco ponga afuera. Ni para bien, ni para mal. Antes de comenzar, quiero agradecer al jurado VIP por estar aquí. Gracias, gracias. En particular, a lo mejor ustedes no lo saben, pero la temporada que me tocó venir por primera vez, Ana Bárbara no me quiso dar el pase, me lo dio el Daray. Y ahora me corresponde a mí pagar el favor. Mi querido Daray. Bueno, se lo doy al rato, pero le traje un perico. Ahí está el pelado. ¿Sabe qué más fácil? Yo le pongo fuera de la semana y me caigo. Bueno, también quiero saludar a Jorge Medina, que lo conozco desde que estaba así. La semana pasada. ¿Qué preparó para esta noche? Veo unas chicas muy guapas ahí atrás, coloridas y todo. Ah, caray, sí, sí, le voy a ser honesto, no preparé nada. ¿Cómo? No, no preparé nada. No sé así, todo el mundo se prepara y a ustedes le valen madre aquí, señor. No, señor, no es que me valga madre, es simplemente que no me importa. A mí lo que me interesa es el cariño de Ana Bárbara. No me importan los cien mil, no me importa, bueno, sí me importan los cien mil, los cien mil y el cariño de Ana Bárbara. No me importa. No tiene ni consistencia. No me importa el cariño del público. Bueno, no, sí me importa, sí me importa el cariño del público, los cien mil y el cariño de Ana Bárbara. No me importa salir en televisión, bueno, sí, eso también. Si me importa salir en televisión, el cariño de Ana Bárbara, los cien mil y el cariño del público. No preparé nada porque quiero ser como soy. Esta noche traigo una hermosa melodía que narra mi transcurso por este programa de televisión. Se titula El corrido de El con payaso. ¿Cómo? Quiero agradecer la presencia de mis bendiciones y a los sales services que me dejaron traerlos. Como podrán ver, Payita, que ya está grandota, ya más bien parece payota, ya cumplió 15 años. No le crean, por favor. Cumplió 15 años y le pagué ya a sus chichis, sus nalgas y todo, ya está agarrando forma. No está chistoso. Lista pa'lista grande. No, yo lo digo de orgullo, ya tiene 15 años y ya agarró su primer cliente. Es maquillista, es maquillista. Hubieran visto cómo dejó pintado al cliente. Ya cante, por favor. Ya cante, por favor. Adelante. Puro pinche corrido perrón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Todo comenzó en este programa. Vine aquí a participar, a ver qué c*** nos pasaba. A los jueces me gané con el chascarrillo aquel. Aunque hubo una que no más no pude convencer. Empezaron a caer las vistas, algo que jamás pensé que en mi vida pasaría. Ojalá logre ganar, no creo que me caigan mal. Echarme esos dolaritos pa' poderme aliviar. Te recuerdo que tengo tres bendiciones a las que tengo que alimentar. No sean hijos de c***. Me llamo a llenar con payaso para que pueda ganar. ¡Fuera! Ya no quiero andar de bencines ni seguir limpiando casas porque soy madre soltera. Aunque seguiré escuchando música de la Jenny Rivera. Ya lo sé. Que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame, mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore. ¿No vas a querer? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Fuera! A ver, me pisé en fuera yo solito. ¡A que vea! ¡Oiga, con payaso! ¡A togo el pao! ¡A ver, a ver! ¿Cantó en vivo, Edad? Cantó en vivo. ¿Qué es su voz? Puedo cantar en muerto, pero todavía no estoy listo. ¡Ojalá! ¡Ojalá cantar en muerto! Desvirtuando la canción de mi carnal, que mi Jenny, donde quiera que esté, no sé ni qué pensaría, pero... Me sorprendió a mí, carnal. ¡Qué feo nombre! Sí, porque cantó bien el corrido, está chidillo, está bien rimado. ¡No le dé alas a los alacranes! ¿Usted la escribió? ¿O compa, compa... ¿Usted la escribió? No, lo escribió un querido compositor, Ariel Nuño, que es fan, y lo subió al YouTube, y yo se lo chequeé para venir a cantar acá. ¡Apártale, payaso, ratero! ¡Qué pegarza! Hasta una canción tuya viene en ese corrido. Y para hacerle la barba, porque quiere voto. Pues le quería hacer la cabellera, pero no la tiene. No, a mí me gustó, la verdad, la verdad. Por favor. Está bien hecha la canción, no la puedo criticar, rima bien. Pero no es de él, se la robó. Hasta lo acepta. ¿Dónde está la originalidad? ¿Dónde está la originalidad? No todas las canciones tienen que ser de él. A mí sí me gustó, brother. A mí sí me gustó. A ver, le puso fuera la panadera, que cantó mucho mejor. Ahora sí, Chino, échatelo. Chino, échatelo. ¿Ya regresó el Chino? Ya regresó. Eres mío, compadre. ¡Vamos! ¡Vamos, este bolso! Yo quiero preguntarle al Darey. Me gustó. Mucho. Está bien. Gracias, gracias. Estamos muy mal. Vamos a matar. La decisión de si el compayazo gana o no la tiene usted ahí en su casa. A la barba le gusta pasar para decirle al público que la vez pasada digo, no voten, no voten, y no le hicieron caso. Ah, sí, voten, entonces. Sí, voten, voten por el compayazo. Voten por el compayazo. Ahí está su teléfono en la pantalla. Recuerden que al votar también puede ser en el 3db.com y votemos por el compayazo. Con este aplauso despedimos al compayazo. Pasa por allá. ¿Qué le dices a tu papá, compayacito? Una cosa que he querido que se me cumpla desde que nací. ¿Qué? Es que ya no seas un hijo de tu... No, por favor, pásenle por allá las bendiciones y al compayazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.